Muy buenas tardes, soy Gerardo Taver, soy arqueólogo con especialidad en Egiptología y estamos en la sala del Egipto Faraónico del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este museo es el único museo en México que contamos con piezas originales egipcias, piezas de miles de años de antigüedad que han llegado aquí a este Museo de Lina, pues gracias a muchos trabajos que se ha hecho por las últimas décadas. En este recinto pueden ver piezas, por ejemplo, del periodo predinástico, estamos hablando del 4500 a.C., que son unos cuencos globulares que prefiguran incluso los jeroglíficos. También podemos apreciar cartuchos, los nombres de los faraones, tenemos los cartuchos del faraón Ramsés II, Ramsés III, incluso Tutankamón, el famoso Tutankamón lo tenemos también aquí puesto. Y, por ejemplo, otra favorita mía es la escultura de Nebuau y Tinetut, es una pareja de escribas, los cuales están sentados esposa y esposo, y nos muestra muy bien que el hombre y la mujer tenían los mismos derechos en la antigüedad. Son piezas de muchos miles de años que se han estado investigando, se estudian, y que las pueden ustedes apreciar totalmente gratis, totalmente libre, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Los esperamos. Recuerden, estamos en Moneda 13, a un costado de Palacio Nacional. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!